Que es la fórmula de los mejores pochoclos del universo, anota con detalle porque esto es un camino de vida. Vas a arrancar con aceite. Una vez que lo pones, tiras el maíz que cubra solo la superficie, fuego bien fuerte. Una vez que arrancan a explotar, uno, dos, tres, bajalo a fuego bien bajito hasta que se hagan. Tienen que explotar todos. Mientras van explotando, te haces un caramelo en una olla con abundante azúcar. Pero atendeme esto. Cuando está listo el caramelo, le vas a poner una cucharada de manteca y una de bicarbonato de sodio. Va a empezar a ser una espuma loca. Ahí, tiras todos los pochoclos adentro. Revolve una y dos y cuando lo sacas, le vas a poner un toque de sal. Sí, así como te lo digo. Los esparlas en una fuente, esperas que se sequen. Y cuando crujen, que te crujen los rompes. Te armas una canasta y después me contás.